Pero ya aquí meten todas las cosas de la tablet, puedo meter en Google, puedo meter en eso, en lo que quiera. En Play Store, ¿dónde está? Aquí. ¿Puedo meter la imagen? No. Esta ola ártica, que actualmente se sitúa sobre el polo norte, pero que en esta ocasión se ha desplazado hacia el sur y de ahí esta jornada...